¡Suscríbete al canal! ¡Ya se va a mejorar! ¡Vamos muñequita por favor! Tomó a la muñeca y la examinó y recomendó El frío le hará peor A la cama calentita y con mucho amor Seguro que en la mañana ya estará mejor Yo te cuidaré pequeña muñequita Y quizás mañana podamos jugar juntas otra vez ¡Vamos muñequita por favor! 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 ¡Qué feliz que estoy! ¡Muy feliz estoy hoy! ¡Qué triste que estoy! ¡Estoy muy triste hoy! ¡Estoy muy hambriento! ¡Estoy hambriento hoy! ¡Estoy muy hambriento! ¡Estoy hambriento hoy! ¡Qué feliz que estoy! ¡Muy feliz estoy hoy! ¡Qué feliz que estoy! ¡Muy feliz estoy hoy! ¡Qué feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Vinci, Vinci araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Vinci, Vinci araña otra vez trepó Vinci, Vinci araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Vinci, Vinci araña otra vez trepó Vinci, Vinci araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Vinci, Vinci araña otra vez trepó Vinci, Vinci araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Vinci, Vinci araña otra vez trepó Vinci, Vinci, Vinci araña otra vez trepó a la canaleta Párate en tus pies y saluda al que ves Buen día, ¿cómo estás hoy? Dile hola y dile adiós Si eres conocido, ves Saludar lo bueno es Dile hola y adiós Si no conocerte hoy, dilo fuerte No, 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 rapidito Dile no Párate en tus pies y saluda al que ves Buen día, ¿cómo estás hoy? Dile hola y dile adiós Un nuevo amigo que más Si una sonrisa mostrás Dile hola, ¿cómo estás? Hola Juan, Juan, Juan Al conocerlo más Un compañero será Muy cerca los sentidos No te vuelvas a dar Dilo fuerte Hola ¿Cómo estás? Hola Rapidito Hola Párate en tus pies y saluda al que ves Buen día, ¿cómo estás hoy? Dile hola y dile adiós Dile hola y dile adiós Hola Rapidito Hola Dile no Hola Párate en tus pies y saluda al que ves Buen día, ¿cómo estás hoy? Dile hola y dile adiós Quisiera hoy contarles lo que a mí me sucedió Con mi tan fiel gatito y la pena que él me dio Me huyaba día y noche No me dejaba dormir Ya no podía aguantarlo Él se tenía que ir Pero el gato volvió nuevamente aquí Pensaba yo que no volvería a verlo Pero el gato volvió Igual se tendrá que ir Dame un ñau Entonces lo guardé en la caja y lo até bien A los que me ayudaron su silencio les pagué Lo cargamos con cuidado En aquel viejo tren Y ahora estoy seguro No lo volveré a ver ¿Y qué? Pero el gato volvió nuevamente aquí Pensaba yo que no volvería a verlo Pero el gato volvió Igual se tendrá que ir Dame un ñau Ñau, ñau Pensé en un gran barco y al puerto me dirigí Le dije muy buen viaje El mar es para ti El capitán del barco muy gustoso me ayudó Lo atamos fuerte al ancla Y sin dudas me dejó Pero el gato volvió nuevamente aquí Pensaba yo que no volvería a verlo Pero el gato volvió Igual se tendrá que ir Pero hay más Escuchen Escuché la noticia de una tormenta en el mar Y estaba muy feliz Aunque cruel le sonará El diario dijo que El fuerte viento al barco hundió Y lamentablemente ni un alma allí quedó El gato volvió nuevamente aquí Pensaba yo que no volvería a verlo Pero el gato volvió Igual se tendrá que ir Yo amo a los animales Ah, hay más Esperen Escuchen Lo di a un científico A la luna lo envió En un globo espacial Por el cielo el viajó El globo aún volaba Yo lo podía observar Y esta mañana saben Quien estaba al llegar Pero el gato volvió nuevamente aquí Pensaba yo que no volvería a verlo Pero el gato volvió Igual se tendrá que ir No, 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 no Otra vez El gato volvió nuevamente aquí Pensaba yo que no volvería a verlo Pero el gato volvió Igual se tendrá que ir Ven gatito Ven gatito Quiero que te vayas Fuera de mi vista felino Déjame en paz ¡Joder! ¡Déjame en paz! La luna lo envió Amo mis pies, todos saben que, amo mis pies, amo mis uñas, mis rodillas, mi nariz también, pero todos saben que, amo mis pies. Todos saben que, amo mis ojos, amo mis muslos y mi pierna entera, amo mis labios, mi cuello, mi nariz también, pero todos saben que, amo mis pies. Todos saben que, amo mis pies, amo mis nalgas, y amo mi piel, mi mentón, mis rodillas, mi nariz también, pero todos saben que, amo mis pies. Todos saben que, amo mis pies, amo mis uñas, mis rodillas también, amo mi cuello, mi nariz, pues todo está bien, pero todos saben que, amo mis pies. Todos saben que, amo mis pies, todos saben que, amo mis pies. No sé si estoy creciendo, pues no lo estoy sintiendo, y aunque me cuesta verlo, mi mamá dice que sí. Ella dice que coma, y más alto me pondré, pero cuando lo hago, muy poco me veo crecer. Y no sé si estoy creciendo, pues no lo estoy sintiendo, y aunque me cuesta verlo, mi mamá dice que sí. A lavarse las manos, para salir a jugar, oh, yo hay que abrir el grifo, sin que hoy nadie me venga alzar. Creo ya que estoy creciendo, pues ahora lo estoy sintiendo, quizás me cueste verlo, pero ya sé que es real. No sé si estoy creciendo, quizás me cuesta verlo, pero ya sé que es real. Te mostrarían estrellas de acá, rayón de luna en un frasco lleva, si tú quieres lo puedes hablar. La mula, la mula, la mula, la mula es un tonto y terco animal, con graciosas orejas de llevar. Janteando todo lo que voy a hablar, con su cerebro mucho no puede pensar, y por ejemplo si odias a la escuela, y como mula puedes vivir, me gustaría el estrello de acá, rayón de luna en un frasco lleva, Si tú quieres lo puedes lograr Oh cerdo tú quizás serás El cerdo es un sucio y gordo animal No cuida su aspecto ni su andar No tiene modales al comer y actuar Es fruto vago y piensa en devorar Y si nada de esto te molesta el tío y Como un cerdo puedes vivir Te gustaría en estrellas viajar Rayos de luna en un flasco llevar Si tú quieres lo puedes lograr Oh solo un pez quizás serás Un pez solo puede en su arroyo nadar No sabe su nombre ni su edad Se burla de aquel que lo quiere atrapar Y el que resbalde bien atrapado será Y si es la forma de vida que quieres seguir Como un mes puedes vivir Te gustaría en estrellas viajar Rayos de luna en un flasco llevar Si tú quieres lo puedes lograr Solo en la selva los monos no están Muy cerca a muchos puedes encontrar Y si tu vida quieres mejorar Esfuerzate y lo lograrás Si en una estrella viajarás Vamos a pasear en un botecito Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido en un botecito Vamos a pasear en un botecito Rápido, 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 rápido Rápido, rápido en un botecito ¡Oh sí! ¡Esto está muy bueno, nena! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete! ¡Sacúdete, sacúdete! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Muévete así! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a pasear en un botecito Rápido, 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 rápido Rápido, rápido en un botecito Vamos a pasear en un botecito Rápido, 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 rápido Rápido, rápido en un botecito ¡Vamos! ¡Esto es el final! ¡A temar! ¡A temar! ¡Eh! ¡Ahora todo el mundo! ¡Sigue! ¡Nos vemos! Vamos a por The vs Sun Lafo o del bailea Ya llega Lupilú Que te divertirá Ya llega Lupilú Juntos vamos a jugar ¿Empezamos? Mano derecha La mano derecha adentro La mano derecha afuera La sacudirás con fuerza Y bailarás dando una vuelta Ya llega Luffy Luffy Que te divertirá Ya llega Luffy Luffy Juntos vamos a jugar Ahora la mano izquierda La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera La sacudirás con fuerza Y bailarás dando una vuelta Ya llega Luffy Luffy Que te divertirá Ya llega Luffy Luffy Juntos vamos a jugar Ahora vamos con el pie derecho El pie derecho adentro El pie derecho afuera La sacudirás con fuerza Y bailarás dando una vuelta Ya llega Luffy Luffy Que te divertirá Ya llega Luffy Luffy Juntos vamos a jugar Vamos con el pie izquierdo El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera Los sacudirás con fuerza Los sacudirás con fuerza Y bailarás dando una vuelta Ya llega Luffy Luffy Que te divertirá Ya llega Luffy Luffy Juntos vamos a jugar Ojo ahora vamos con la cabeza Ojo ahora vamos con la cabeza Pon tu cabeza adentro Pon tu cabeza adentro Pon tu cabeza afuera La sacudirás con fuerza La sacudirás con fuerza Y bailarás dando una vuelta Ya llega Luffy Luffy Que te divertirá Ya llega Luffy Luffy Juntos vamos a jugar Juntos vamos a jugar Pon todo tu cuerpo en movimiento Así Pon tu cuerpo adentro Pon tu cuerpo afuera Los sacudirás con fuerza Y bailarás dando una vuelta Ya llega Luffy Luffy Que te divertirá Ya llega Luffy Luffy Juntos vamos a jugar Adiós Luffy Luffy Ella es Annie Yo soy Annie Y mi amiga es Claro que sí Tiene un arco iris Sí, sí, Lucy Él es Billy Acá estoy Y mi amigo es Tiene una mochila Sí, sí, Lucy Él es Tony Él es Tony Yo soy Tony Yo soy Tony Y mi amigo es Oh, sí, sí Él tiene una pluma Sí, sí, Lucy Sí, 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 Lucy Ella es Mary Betty Mi nombre es Betty Mi nombre es Betty Y mi amiga es Y mi amiga es Tiene un crayón Sí, sí, sí Él es sí Ay, me encanta jugar con mis amigos Sí, sí, sí ¿Con qué más pudimos jugar? Sí, sí, sí Todos juntos A jugar Cinco cordas salchichas sentadas en la sartén Cinco cordas salchichas sentadas en la sartén Se queman Ay, se queman Y una va a explotar Y ahora cuatro salchichas sentadas allí están Cuatro gordas salchichas sentadas en la sartén Cuatro gordas salchichas sentadas en la sartén Se queman Ay, se queman Y una va a explotar Y ahora tres salchichas sentadas allí están Tres cordas salchichas sentadas en la sartén Tres cordas salchichas sentadas en la sartén Se queman Ay, se queman Y una va a explotar Y ahora dos salchichas sentadas allí están Dos gordas salchichas sentadas allí están Tres cordas salchichas sentadas allí están Una gorda salchicha sentada en la sartén Una gorda salchicha sentada en la sartén Se quema, se quema y ahora va a explotar Ninguna otra salchicha allí se quemará Splish Splash, yo me voy a ir a bañar Es noche de sábado ya Un buen baño me va a relajar Solo pienso en disfrutar Y al salir de la tina firme apoyo mis pies Y envuelto en mi toalla la puerta abriré Splish Splash, me tengo que apurar Sabiendo que una fiesta pronto va a comenzar Ya todos bailan y salpican Se mueven y sienten Disfrutan sus pasos Van rocanroleando Y bing bing ya la banda va a sonar Todos en el living ya están Vibra la alfombra cuando nos ve bailar Mis amigos no han de parar Lindas chicas tueras se menean al pasar Practicando giros nuevos que nos han de gustar Splish Splash, me olvido del relax Me pongo mis zapatos para salir a bailar Ya todos bailan y salpican Se mueven y sienten Disfrutan sus pasos Van rocanroleando Ya todos bailan y salpican Ya todos bailan y salpican Se mueven y sienten Disfrutan sus pasos Van rocanroleando Y a todos bailan y salpican Y a todos bailan y salpican Se mueven y sienten Disfrutan sus pasos Van rocanroleando ¡Oh, qué bueno! ¡Hola! ¡Au! ¡Ey, DJ! ¡Súpera música, súpera! ¡Me siento vibrar! ¡Au! Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto Si quiere amigo mío ser, pues quizás me han de temer Él es un lagarto, él es un lagarto Si quiere amigo suyo ser, pues quizás me han de temer ¿Por qué no se acercan, niños? ¡Oh, por favor! ¡Ey! ¡Uh! Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto Nadie quiere conmigo nadar, me tendré que retirar Bueno, es que me siento un poco solo ¿Por qué no juegan conmigo, eh? Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto Nadie quiere conmigo jugar ¡Qué aburrido! ¡Voy a estar! ¡Au! Él es un lagarto, él es un lagarto Nadie quiere conmigo jugar ¡Qué aburrido! ¡Voy a estar! ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Sacúdete todo! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete! ¡Au! Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto Nadie quiere conmigo usar Pues quizás me haces temer ¡Eres un lagarto! ¡Eres un lagarto! Nadie quiere conmigo jugar ¡Voy a estar! ¡Voy a estar! ¡Hasta luego, cocodrino! ¡Me vuelvo al pantano, amiguitos! Mami, yo sé que mi cara está sucia Y mis manos deberían usar jabón Sé que dijiste que me sacara la ropa y saltara la bañera Bueno, no sé qué voy a hacer Pero no creo que sea seguro Porque cuando abrí la puerta del baño Me llevé una gran sorpresa Un hipopótamo encontré Cantando en la bañera Y tanto se divierte Que estará una hora entera Tantas burbujas que No me deja ni mirar Pero estoy segura Que para mí ya no hay lugar Supongo que te sorprende Que aún esté aquí Ya que sucia me encuentro Y eso sí Pero tras las burbujas Es mi acto descubrí Los ojos parpadeando No puedo entrar ahí Un pingüino ahora está Nadando en mi bañera Como en el ancho mar Su hermoso traje Él pasea El agua llena de icebergs Tan helada para mí Quiero estar segura Que no podré entrar allí Supongo que sorprende Supongo que sorprende Que la luna esté aquí Me invita a que juguemos Creo que no es buena idea Si corriendo se comió La esponja y el jabón Por eso creo que es mejor No bañarme ya por hoy Por eso creo que es mejor No bañarme ya por hoy Sacudiré Mi cuerpo y las tonterías De ir a mi con Sin parar Nada me hará sentir mal No puedo aplaudir Las manos y mis locuras Sale caricón Sin parar Nada me hará sentir mal Y saltaré Y mis problemas Voy a expulsar y así Sin parar Nada me hará sentir mal Vostezaré Y mis malos sueños Lejos de irán y con Sin parar Nada me hará sentir mal Me estiraré Y creceré alto Como mi papá y con Sin parar Sin parar Nada me hará sentir mal Sacudiré Mi cuerpo y las tonterías De ir a mi con Sin parar Nada me hará sentir mal Nada me hará sentir mal Y mucho voy a disfrutar Bueno chicos Creo que la gente Tendría que saber Que significa ser un gluñón Tal vez esta canción Ayude Vamos Si despiertas siempre malo y enojado Así siempre Si a cada uno Quieres las dedumir Y si odias como sirven tus cereales No hay un gluñón No hay un gluñón Ok Y si aman ser camiones de basura Y si Te confieso ya Es genial Si amas de su ciudad acumulada Es preciosa El helado te da ganas de cubrir Si repudias el cariño de un gatito No lo siento No lo estoy debil Si tu odias que tu abuela A ti te ve ¿Sabes qué amigo? No sé Yo también Ay que asco Y si amas con canciones de basura Te confieso ya Es genial Y amas de su ciudad acumulada Y el helado te da ganas de cubrir Si repudias el cariño de un gatito Y hasta un árbol Tú lo habrás de perseguir Yo me he un placer vivir Me encanta esta canción Porque me recuerda Cuanto odio los helados Y a mi cuanto odio los gatitos Ellos se me cuelgan y me jalan Y yo les digo A tus paletas Y vete que ellos no se vetan Y yo te lo comento Tú sabes Porque somos amigos de hace algo Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Si mi amigo quieres ser Te diré mi hacer Limpia mis ríos Mis mares también Bosques, animales y aves Se deben cuidar La vida salvaje La vida salvaje No deben matar No envenenen la tierra Ni el aire contaminé Los niños quieren un buen lugar Para jugar Amigo de la tierra Es que quiero ser Me gustaría que lo seas Tú también Amigo de la tierra Es que quiero ser Me gustaría que lo seas Tú también Seguro podrás tú Es mío pero puedo Contigo compartirlo Me gustaría verte Feliz también Pues un pastel Pues un pastel yo traeré Y tú lo quieres comer Un trato celebraré Come tú también Uh, qué rico pastel Quieres un bocado Sí, qué bueno Es mío pero puedo Contigo compartirlo Me gustaría verte Feliz también Si un lindo libro leeré O muchas hojas traeré Si lo quieres compartir Si lo quieres compartir Yo te lo daré Si lo quieres compartir Guau, qué bello un libro Sí, ¿Quieres que lo leamos unidoso? Es mío pero puedo Contigo compartirlo Me gustaría verte Feliz también Feliz también Si tengo agua para beber O un juego que tú quieres ver Un trato celebraré Lo compartiré Oh, me quedé con sed Vente un poco de agua Duerme mi bebé Pues tibio está tu hogar Las ovejas van a descansar Sobre un tierno pastizal Tus sueños cuidarán Bajo un cielo azul Te sentirás volar Las estrellas te han de iluminar Tu alma noble guiarán Un buen niño serás Hey! Es una bella mañana Arriba todo el mundo Vamos a brillar Qué bello día es hoy Brillando el sol Aquí está Las nubes de tu cielo Se irán La lluvia se alejará Escuchen los pájaros cantar ¡Es gracioso! Qué bello día es hoy Brillando el sol Aquí está Las nubes de tu cielo Se irán La lluvia se alejará Prepárate a disfrutar ¡Listos! Ven a jugar Qué bello día es... Yo también, pero el pequeño de plumas, diferente a los demás, condujo a todos con su cuac, 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 condujo a todos con su cuac, cuac, cuac. Rido abajo, cantando banano, moviendo sus plumitas de tapar, guardó al pequeño de plumas, diferente a los demás, condujo a todos con su cuac, 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 Cantujo a todos con su cuac, 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 Después de nadar, sacando el sol sus cuerpitos Ellos van, pero el pequeño de pluma es diferente a los demás Condujo a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Condujo a todos con su cuac, cuac, cuac Seis patitos que conocí Uno calvo, un gordito, un bello también Pero el pequeño de pluma es diferente a los demás Condujo a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Condujo a todos con su cuac, cuac, cuac Todos van cantando Hay monstruos asustando Si un truco harás, debes preguntar Y un dulce te ganarás Halloween Halloween Que justo siento Me emociona verlos Fantasmas verás allí ¡Halloween! Halloween Halloween Que justo siento Me emociona verlos Fantasmas verás allí ¡Halloween! 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 Tengo un gato que se llama Garabato Que le gusta dormir con su zapato El pato Luis está ingripado y ha fiebrado muy resfriado En Australia había un canguro Yo no vi la jirafa Jirafina Nunca antes había visto una cosa semejante Me gusta que un barco salude con este sonido que voy a escuchar Hay una escuela en algún lugar para muñecos Saco una manito, la hago bailar Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas Se sabe lavar los dientes Va en bicicleta Tiene